¿Por qué seguro por discapacidad de Manhattan Light? Es simple. Este seguro lo cubre cuando no puede trabajar debido a una enfermedad o una lesión. Los pagos del seguro por discapacidad pueden utilizarse para costos de hipoteca, alimentos, transporte o educación. El beneficio que elige al comprar la póliza está garantizado, independientemente de sus ingresos cuando queda discapacitado, siempre que la póliza esté activa y vigente. Los pagos por discapacidad mantienen el rumbo de su vida aun cuando su salud no lo tiene. En resumen, si se enferma o lesiona, este seguro de Manhattan Light ayuda a mantener a su familia en pie hasta que usted se recupera. Manhattan Light. Standing by you since 1850.